El nuevo salario mínimo sorprenderá a los salvadoreños con el nuevo año. Y es que luego de largas sesiones y discusiones, salió humo blanco de la comisión, donde no estuvo el sector patronal, porque se levantó de la mesa alegando ilegalidad en la elección de los miembros del Consejo. Los trabajadores del sector comercio, servicios e industria, que ahora ganan 251,70 dólares, pasarán a cobrar 300 dólares, y el sector maquila, textil y confección pasará a 295 dólares desde los 210,90 dólares actuales. En el campo, el salario de los ingenios de café y recolección de caña de azúcar ascenderá a 224 dólares, frente a los 109 dólares de ahora. Mientras que en la recolección de algodón y café, el sector agropecuario y la industria del algodón serán más de 200 dólares en el aumento. Ahora el presidente Salvador Sánchez Serén deberá aprobarlo para que se haga efectivo. El nuevo salario mínimo en El Salvador va a beneficiar a 235,990 trabajadores del sector privado.